De su lado, la Oficina de Atención Permanente Pero en la Romana impuso tres meses de prisión preventiva en contra de una mujer que fue sometida a la justicia por estar implicada en el secuestro de un joven en esa provincia el pasado 15 de junio. Pamela Morla deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Cucama, eso es, en la Romana. Morla fue sometida a la justicia por la Fiscalía de la Romana por presuntamente violar los artículos 309 y 408 del Código Penal Dominicano en perjuicio de la víctima, cuyo nombre se omite para preservar su integridad al actual o al cual presuntamente extorsionaba y amenazaba de que lo secuestraría si no le pagaba 300 mil pesos, lo cual se investiga. Conforme establece el expediente, la imputada habría cometido el hecho junto a una persona hasta el momento desconocida, quienes habrían llevado a la víctima a las proximidades del río Salado donde propinaron múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron varios hematomas.